Vamos a echarle ganas para poder, entre todos, adquirir un terreno y posteriormente lograr que se edifique con ustedes. Es decir, hay asociaciones, hay agrupaciones. El tema es que se organicen. Yo pongo un mes de mi sueldo, 107 mil pesos, pongo a disposición con quien me digan, donde me digan, donde me digan, para que le pasen la charola a todos, a todos y a todas las que hacen política, para que cooperemos y materialicemos un espacio donde se pueda defender a los medios de comunicación. Hay que hacerlo. Pero, así como hay una casa del agua, así como hay una casa de la niñez, así como hay una casa de la juventud, así como hay un espacio donde se atiende a los grupos vulnerables, necesitamos que exista un espacio donde los gobiernos defiendan el servicio del periodismo. Necesitan ustedes tener un espacio donde puedan acudir y que haya quien generaliza y pueda presentar defensoría. En la Ciudad de México ya se construye, ya se construye la casa del periodista. Lo pude verificar en el informe de gobierno de la jefa de gobierno. Así es que Puebla tiene que estar a la vanguardia en materia de defensa de los derechos. Y yo hago este comentario respetuoso, si así lo consideran, y si no, también no importa. Si no se las hacen hoy, se las vamos a hacer nosotros mañana, ya verán, porque vamos a llegar a donde los poblanos quieran. Y ahí tenemos que garantizar que el periodista, el comunicador, el medio de comunicación que hay en Puebla, tenga la posibilidad de ejercer su profesión sin presión, sin repercusión política, sin persecución política, sin ningún tipo de circunstancia que afecte la profesión que ustedes tienen. Lo que yo planteo son comentarios que a mí me han hecho amigos de los medios de comunicación.